Se la baila de la goce, una cumbia con suerte Si señor, la bonita rola de una cumbia con suerte Báilalo Se abrocha Estamos fabricando La mejor cumbia poblana Vamos a bailar esa bonita rola para que la baila de la goce Nada mas y nada menos Rojo Cáceres Una bonita rola con suerte Una rola con suerte se llama Cumbia 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 Ahora Se abrocha, se abrocha Ahora es el show Y yo Vamos a bailar y goza El ritmo y sabor Esta noche Porque no somos la familia Porque no somos maringones Somos raza loca Los maringones Todos los narinquíes Ese rico chetio coronal Chete chucho Sabroso, sabroso, sabroso Oye Esa noche organización Justicieros El baby es fantasísimo Y hoy el malí corpiño San Panchito Sarabia Cumbia Oye Oye ¿Por qué dicen? Binga Es que dos Luz Malito Powerside Bigali Caballón Bimbo Se hay checa El compagaro El bimbo Se hay con algo Tengui Y eres bien Es gatos Plus Y como no bailan Y como no gozan Vas a brochas A brochas ¿Qué eras chiquito? Bailamos Y ahora No le subas Ay mi padre Oye Oye Lo sabroso Oye Esa noche sonido Mis hermanos ¿Por qué dices? De lado a lado Crazy Y a donde portamos Vaja Muerto Tancho Guapo Peye Papa El brusito El pecho Pármol Digo Pacas Mariachitos Digo Gu Gueros Pantera Chaco La Trinidad De Pango Santana Guatepe Lapa Guerrero Luis Corona 103 Sabroso 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 Ay mi madre Oye Toda la banda El sol El sol El sol El sol El sol Cumbia 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 Para el sonido Príncipe latino Y ahora Tricot Puebla Sonido Félix Juanito Marcelo El famoso Gabacho Exportado De la Unión Americana Ay mi madre Si señor Hay que dar Un grito El Rolas Pandora Sonido Matrias Dicot Gracias.